Saludos mi gente, estamos en Asunta, hoy sí que sí, ay dios mío, mira para dónde vamos, el túnel de absorción de Asunta, del lago de Asunta, menki, tú vas para esto, sí, vamos, vamos para allá, en serio, pero para el túnel ese, sí, sin miedo, dale, ay dios mío, mira mi gente, vamos a llevarlos adentro de ese roto que está ahí, yo espero que no nos absuelvan de ahí, ay dios mío, bueno, aquí llegamos después de como 15 minutos caminando y ahí está el roto, mi gente, por ahí adentro es que vamos, menki, que tú crees, vamos o no vamos, sí, vamos para allá, mira qué bonito está, qué bonito, ella dice, bueno mi gente, este es el roto que ustedes acaban de ver, esta es la parte de arriba, el roto de succión del lago Garzas, y vamos a entrar y los vamos a llevar hasta debajo del roto, si dios permite, no nos da miedo, vamos por aquí, estamos con menki, miren ese mega rico ahí, vamos con calma aquí, ay dios mío, con calma, uuuh, guau, 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 gu Yo no voy para allá. No te parece que ya estamos aquí. Mira para allá. ¿Qué? Para allá. Bueno, vamos por ahí. Déjame mirar al lado de acá. Mi gente, vamos a llevarnos hasta allá abajo. Este es el tubo de succión del lago Garza. Lo que vieron al principio, que es un roto arriba del lago. Y lo vamos a llevar hasta la boca. Al frente del lago. ¿Qué tú crees de esta experiencia? Mira, por ahora está fácil. ¿Está fácil? Increíble. ¿Todavía has estado en un roto así de grande? Este es más alto y más grande. ¿Está grande? ¿Cómo que tú le dices? ¿La joyanca? No, la joyanca es la mejor. La joyanca. Bueno, miren, te vamos a seguir. Es bastante largo. Quédense con nosotros que van a ver algo nunca antes visto. Que es estar en un tubo de succión de un lago. Miren las paredes aquí. Hasta ahora están secas, ¿sí? Ahí. Y en un momentito vamos a... Ahora estamos caminando debajo de la calle. Y ya mismo vamos a estar caminando debajo del lago. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ya esto no me gusta. Ya se puso un poquito oscuro. Esto sigue hasta allá abajo. Esto sigue hasta allá abajo. ¿Cómo estás, Menki? Matara todo bien. Todo bien. Ya se va todo bien. ¿Ven, mi gente? Aquí ya empezamos. Ya estamos debajo del lago. Porque aquí veis, esto ya no me gusta porque eso significa que está goteando. Y esto se puede abrir. O sea que vamos... Vamos rápido. Miren, el agua. Vamos rápido para irnos de aquí. Y como ven, ya aquí todas las paredes están gotereando. Está bastante difícil esto. Pero tenemos algo especial. Ya que estamos aquí adentro. Para la gente que nos sigue y que le encantan nuestros gritos de guerra. Pues, chequense esto. Esto es especial y para los que no les gusta, para que se lo lleven hasta el alma. ¡Ay, Dios mío! Con eco para que gocen. ¿Cómo está eso? Ven que... Ay, no gritan que se agitan las paredes. Mira, que no gritan que se agitan las paredes. Mira eso. Mira, no me... Vamos más rápido, gente. Ya estamos llegando. Ahí vamos a llegar a la boca. Como saben, ahora mismo estamos caminando. Debajo del lago Garza. Y vamos al túnel de succión. Espero que no lo succione. Ni que pase nada aquí. Porque esto está difícil. Pero pueden venir aquí. Como... 30 minutos caminando. Y entran aquí al túnel. Esto es como 10 minutos. Deja ver el piso. Como ven, ahora es más mojado. Dentro de las paredes. Significa que... Hay un liqueo brutal aquí. Esto está feito ya aquí. Mira eso, gente. Mira, mira, mira. Todas las paredes ya. Esto en cualquier momento. Dios nos permite. Dile, no. Ahora... No puede... Se puede derrumbar esta cosa. Ay... Vámonos de aquí. Los vamos a llevar ahí debajo del chorro. Para que vean lo que es eso. Y nos vamos a las millas. Ya pueden oír el agua. Es el agua bajando del lago. Y toda esa agua que hay en el piso es bajando del lago. Dile algo, Menki. Ay, porque aquí está. ¿Te gusta? Te quiero avanzar. Andale. Jajaja. Ay, Dios mío. Bueno, miren. Ya casi estamos llegando, mi gente. Miren el agua ahí. Compartan esta belleza que lo que van a ver ahora es monumental. Esto es el coro de succión del lago Garza desde abajo. Algo mega, mega monumental. Y aquí me están cayendo gotas. El techo de aquí. Miren todas las paredes. Liqueo total. En este cono. Me caen gotas del techo. Y aquí ya estamos llegando. Uh. Miren eso, mi gente. Wow, qué fresco. Un fresco brutal. Miren eso. Miren eso. Ah, ya me están cayendo gotas. Oigan el sonido. Wow, los voy a llevar hasta aquí. Sin caerme. Miren eso. Miren esto, mi gente. Por ahí está el lago. Por ahí está el lago del cono de succión del lago Garza. Miren que increíble. Miren el chorro como baja por ahí. Wow. Venky, vente para acá para que veas esto. Voy a bajar. Sin caerme aquí. Wow, esto está difícil. Les bala como es. Ahí va Venky para que se lo disfruten. Venga para acá. Ahí va Venky para arriba. Miren que es monumental. Wow. Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. Venky. Ahí está Venky disfrutando. Allá arriba está el lago Es brutal Ven aquí Monumental Ven aquí Antes de que esto explote Miren de donde vinimos De allá abajo Somos 8 minutos caminando Algo monumental Miren el roto ahí El tono de succión del Dago Garza Ay Dios mío Ven aquí para que se tiren como una chorrera por ahí Y caen sembrados al otro lado ¿Cómo estuvo eso? Está precioso ¿Cómo te sientes? Bien Bien Bueno mi gente Compartan esta belleza Que tenemos que ir de ahí Antes que esto se explote Si Dios permite Llegamos allá abajo Así que nos dejamos Con Adiós mío Con Echo Oúl ¡Ve gloves! Coard Lo